muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de iswar episodio número 9 y bueno como sabéis tuvimos que abandonar el bosque perseguidos por la miasma todo el pueblo se fue a la mierda básicamente y con john y sam junto con jasper en tren fuimos hasta una nueva ciudad una nueva zona vale en la que bueno pues nos han pedido que hagamos algunas tareas nos encontramos también con esa chica rubia que se llama que no me acuerdo la verdad que no se salvo en algún momento del juego y nada tenemos que hacer varias cosillas sobre todo ir ahora a ayudar a unos matones que tienen unos monstruos en la estación así que vamos a ver si podemos librar es de sus problemas así que nada pues vamos vamos allá vamos a ayudar les venga pues muy bien aquí estamos veis aquí hemos dejado a los amigos que nos pedían que les ayudáramos vamos por aquí en teoría es donde marca que hay que ir mira aquí vamos cocinar genial pero es que tengo de todo es que estoy a tope ahora mira podría podría hacer algo podría cocinar algo que podríamos cocinar vamos a probar cosas de las cosas nuevas no que nos ha entrado claro que sí hombre vamos a pillar y también esto mira hasta aquí podemos llegar venga empezar a cocinar me ha salido mal a mira cuando es una receta nueva te has de ver la cinemática luego cuando ya sea una que ya exista ya no a ver qué saldrá de aquí empanadillas o que bueno las veces que están ellas de amor unen a las familias restaura la energía energía vale pues nada ahora ya tenemos algo nuevo una nueva receta genial vamos allá a ver con qué enemigos nos encontramos por aquí no aquí ya vamos equipado a mira esto ya los conocemos perfecto ahí voy a intentar no malgastar aunque bueno la verdad es que el arma vamos a tope vale el señor bien 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 vamos a dejar títere con cabeza perfecto lo que me gusta mucho es que el mapa son súper claros tío no sé no te lían ahí la vida entera vamos a mirar primero aquí a ver qué hay bien y se puede entrar por todos los sitios bombas no sé si habrá algo aquí es raro no es raro que esto esté así verdad túnel de mantenimiento alerta alerta está en una zona restringida salga de inmediato alerta está en una zona restringida salga de inmediato que raro verdad de momento pues nada y es curioso que en realidad ahora me has tomado alguna carga a en hambre que rabia a a a a a a a a es que el mapa parece muy grande. ¿Qué es eso? Bien. Muerte. Ahora puedo usar aquí a nuestra amiga. Voy a mirar primero por aquí. Bien. Vale, esto es para llevar un barco o algo. Bien. Vamos a ir por aquí, a ver qué hay. Bien. Qué pesados, ¿no? Estos bichos. Curioso mapa, ¿eh? Tenemos que llegar aquí. Pero aquí hay algo, así que vamos a mirar primero. Bien. No me quedan muchas balas, ¿eh? Aunque. Vale. Bien, no pasa nada. Vamos a embestiar bien. ¡Ah, la putada, tío! La he cagado. La he cagado porque... Ahora volverán a aparecer todos. Mierda. Vamos a hacer una cosa. Quizá llega el momento, ¿no? De usarlo, ya que estamos. Hostia, lo que hay aquí. Dios. ¡Ah! Madre mía, ¿no? Es que creo que van soltando, ¿eh? O me cargo a estos primero. Estoy jodido, ¿eh? Madre mía. ¡Ostras! Madre. Ah, ¿y esto? ¡Guau! Pues nada, no puedo. A ver. Con esto, a ver. Hace falta más energía. Ah, a ver. ¿Cuál era el plato que me da energía? Bien. No sirve de nada esto. Me falta algún poder, ¿eh? Que no tengo. Pues la he cagado bien. Voy a intentar pasar de ellos. ¡Vámonos! Vale. Vamos a cargarnos esto antes de que vuelva. Y ahora, tenemos estos barriles. A ver si me dan algo. Pero nada, ¿eh? Qué miserables, tío. Pongo una bomba aquí. ¿Qué pasa? Ah, mira. Lo pones roto por ahí, tío. Bien. Oh, qué bien. He encontrado manzanas. Mira en tu mochila. Muy bien. Ostras. Esto está un poco chungo, ¿eh? Vale. Aquí había esto, pero no sé... Cómo ir. Vale. ¿Te puedo ir por ahí? No. Vale. Ahora, supongo que tenemos que combinar ya la barca y todo el rollo, ¿eh? Bien. Bueno. No sé para qué era eso. No puedo ir por aquí. A ver. Cuidadín. Vale, esto es ahí. Pero... Por aquí tenemos cosillas, ¿eh? ¿Ves? ¡Ah! Vamos a mirar dónde me lleva esto. Un momento. Vamos. Curiosidad, ¿sabes? Hostia, ¿qué es eso? Voy primero aquí. Es el principio, ¿eh? ¡Jeje! Ahí va. Bueno, no sé qué he hecho. Hostia. Algo me dice que aquí me falta algo, ¿eh? Para poder... Creo que aún no estoy preparado para ir aquí. Me falta algún arma o algo, ¿eh? Ahora vamos a ver qué hay ahí en ese templo que he visto antes. Y esto de aquí algo también hará, ¿eh? Esto con fuego a lo mejor... No sé. Habrá que verlo. He tenido, ¿eh? La ruta de navegación, ¿eh? Está mal. Mira qué bien. ¡Hala! Genial. A ver, vamos a cocinar algo, que ahora sí que me faltan cosillas. Nueva receta. Ay, qué fracaso. Tofado de carne frutal. Esto ya lo tenía, ¿no? Sí. Vale. Tierra. La nevera, asegúrate de guardar tus recuerdos, pipipi. Nunca sabe qué te espera más adelante. Vale. Y nada más munición. Genial. Vamos a ver esto de aquí que hay aquí. Venga. Uh. Gran estación. De hecho, ya no puedo salir, ¿eh? De aquí. Ya. Espera que bajen, ¿eh? Ya. ¿El otro? ¡Hostia! Me ha dado. Bueno. Me encanta, tío. Cómo se emocionan, ¿eh? Qué maravilla. Es increíble. Ah, ya está. Vienen ellos directamente. Tendría que haber imaginado que la princesa sabría cómo llamarlas. Del trabajo se hace ya nos encargamos nosotros. ¿Qué estáis haciendo ahí mirándola ya pasar, panda de ingratos? ¡Poneos a trabajar! O sea, que ahora restablecen las vías esta gente, ¿no? Quiero ver esto en marcha hoy mismo. Aún. Aunque tenga que grabaros personalmente los martíos a las manos. Joder. No vean, ¿no? En cuanto a vosotros, subid por esas escaleras a la izquierda y encontraréis casco viejo. Vale. Aunque no tengo ni idea de qué tendrá en la mente la princesa. Os garantizo que ahí arriba no hay más que monstruos cariños llenos de dientes. Vale. Vale, vale, vale. Cuando hayamos acabado tendremos unas vías relucientes. Ah, qué bueno. Muy bien. Genial. Vamos a ver cómo está el tema por aquí. Me gustaría saber qué hay ahí, ¿eh? Subid por las escaleras y a la izquierda para llegar al casco viejo, pero no hay que tirar para la derecha. Ahí está el rancho de Hillman. Y ya os digo que a ese viejo da más miedo que cualquier monstruo. Bueno, pues falta que me digan que no vaya a un sitio para que vaya. Así de claro te lo digo. Hostia, es que me apetece ir. Tiento. ¿Esto qué es? Ay, sigo sin poder ir, ¿eh? Qué rabia, tío. Estas zonas no sé qué hacer con ellas, ¿eh? ¿A ver la cueva? Nada, nada. No se puede, ¿eh? De momento. He de descubrir esto. En algún momento. Vale, yo malgastando balas. Tendré que descubrir cómo se quedan estas plantas que ahora mismo me están molestando en mil lados, en mil zonas, ¿eh? O sea que ni que quisiera no podría haber a Hillman ese, ¿eh? Pues nada, pues a la izquierda. Pero a mí es que, pues, falta que te digan que no vayas a un sitio para ir. Yo siempre he sido así. Vale. Pues venga, para la izquierda. ¿Esta es la zona? Hostia, que esto le da. No me acordaba. Nada, me he quedado ya sin protección. Hala. Solo. Esto ha sido fácil. Estas monedas no sé para qué sirven, la verdad. Ah, si son las monedas para las máquinas de juegos, creo. Pero como no lo voy a hacer. Es que a mí, no soy de roleo yo. Sé que dentro del juego hay como un juego de... Ese juego de rol que hicimos en el tutorial. Es que a mí no me gustan nada, tío. Pero nada, ¿eh? Nunca me han gustado. Vale. Cuidado. Hala. Uno menos. Habrá que dejar que vuelva, ¿no? Ah, pues mira, no viene. Venga, hombre, a tu casa ya, pesado. Vamos a mirar todo bien esto. ¡Hostia! Vamos, vamos. Bien, ahí hay otro. ¡Hala, muertos! Y estas plazas además te hacen daño. Debería curarme un poco. A ver. Venga, vamos con esto o qué. Muy bien. Sí, así hemos hecho que el camino... Hemos desbloqueado todo el camino, ¿vale? Pero sigue habiendo estas plantas. No me dejan avanzar. Avanzar. Véala. A ver. Pero claro, ¿cómo llegas? No puedo llegar... Porque está esto otra vez. Casco viejo. Con cuidado, ¿eh? Hostia. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? Feo es. Es como un... Alien o algo así, ¿no? Dispara una burbuja de energía para eliminar el miasma. Ah, claro. Tía, porque ¿cómo lo hago para la energía? Ah, vale, sí. O sea, con esto ya se va. Vale. 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 Ah, que tengo que arrastrarlo. Me da más piezas. Genial. Pues solo puedo ir aquí. Sí. Mira, no está ahí, ¿eh? Uy, a lo mejor... Ah, no, no. Hay que matarlos. Cuidado, cuidado, que son muy fuertes, ¿eh? Son fuertes. Muy Resident Evil esto, ¿eh? Sí, esta zona... Está jodida, ¿eh? No me quedan muchas balas, realmente. Vamos a mirar. Sí, es por aquí, es por aquí. Tampoco son muy rápidos, la verdad, ¿eh? Hombre, un poco de munición. Buena es. Espera, aquí se ha llegado. Nada, por aquí sigo sin poder ir. Quiero pensar que en algún momento... Hostia. Buah, claro, claro, es que no le hago nada. La putada, ¿eh? Si no tengo munición, estoy jodido. A ver si puedo comprar en algún sitio munición. La putada, ¿eh? Quiet. vale, ya lo entiendo y ahora esto por aquí y ahora paso por aquí y si venga por favor dame munición, no necesito munición bueno con bombas también me los puedo cargar quizá es eso a ver ya es que me está matando esto, no puedo pasar a ver, ay quizá quizá a ver me cago en, ya lo he pillado ahora sí no vuelven a aparecer vale, cojonudo a ver vale, vale, joder, ahora lo he entendido pero no sé si en todos lados será igual esto vale, por ahí volvemos al sitio tío, mirad vale hostia, mierda vale 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 y esto qué anda que no qué bien montado qué bueno tío hostia, qué bien hecho tío qué bien hecho vale, eso no está muy guay pero igualmente yo no pero aquí no sé qué tengo que hacer a ver por el problema sigo sin resolver el misterio pero al haber un candado una llave con candado que no sé dónde está uy, mierda la he cagado a ver y aquí no habrá nada no míralo si estaba aquí y no lo he visto no lo he visto no lo había visto tío cómo vamos de vida porque creo que me tendría que curar ¿verdad? sí tío, estoy en la miseria es que no lo había visto qué desastre vale pues vamos a curarnos con esto bien ahora sí hostia, otra vez vale pasa que de todas maneras ves, luego hay zonas que no tienen eso para explotar con lo cual igualmente yo creo que necesitamos algún momento alguna cosa alguna arma que me haga quitar todas estas cosas porque si, no es que como lo haremos pero bueno me está gustando esta zona ya tiene más miga que las anteriores a ver uy, cuidado vale vale genial genial uy, aquí habrá algo vamos a equipar el arma no sabía va, bueno tampoco pasa nada en serio era solo este cuervo claro, claro no va a ser tan fácil hombre ojo ojo cuidado vale así dos a la vez bien queda uno por ahí sí sí aquí creo que es el último ahora sí eliminado genial muy bien vamos a pillar todo y las áreas por aquí no a ver sí, sí, sí y aquí había algo pero claro no puedo pasar pero esto sí y sí esto que es este es el arma que me faltaba yo creo misión cumplida supongo que este será el horno de cría de limos ¿o te parece? ayudante del adoratorio John volvamos a nueva presa a presentar nuestro informe un momento hombre este es el robot ese ¿no? buenas tardes aventureros da hola señor robot por favor prefiero que me llamen RoboPunky soy el ayudante de laboratorio número uno de Alba así que tú eres el ayudante de laboratorio uno caramba molas mucho vaya señor RoboPunky es un honor conocerle soy Sam el ayudante cero dos en ese caso supongo este padre es el ayudante de laboratorio John cero tres vale esta no es la primera vez que asombro a la gente con mi enorme eh cuidado red de informadores en ese caso ¿en qué debemos presentar nuestro informe? hemos encontrado el horno de cría de limos que se nos solicitó anda ese es el arma de chorreos que usaba el abuelo para regar las plantas ¿abuelo? ah es decir si es un arma de chorro normal y corriente ni más ni menos eso no significa que no pudiese serme útil deja que le eche un vistazo es de buena fabricación y aún está en buenas posiciones si le echase un poco más de aceite lo está reparando para nosotros seguro me huela hay que darle un buen oso a este chorro está mal que lo diga pero es un arma flipante la llamaré el cetro de llama ahí está ahora sí que estoy contento ahora vamos a a quemar todas las plantujas estas genial tienes el cetro de llamas lo encontrarás en el menú armas el cetro de llamas como mola no hay tiempo que perder ponte a freír cosas como por ejemplo esas plantas de ahí voy voy muy bien eso sí ten cuidado de no quemarte ah cierto sabes ese horno de cría de limos que estáis buscando algo me dice que está en este edificio de ahí justo detrás de esas plantas que ahora podéis quemar sin impunidad eh ah cierto acabo de acordarme de que tengo un asunto muy importante que atender pero no debéis en avisarme si surge algún problema acudirá a la velocidad del sonido por algo soy RoboPunky vale y has conseguido RoboPunky como llama RoboPunky cuando escasee la munición ojo es interesante adiós señorita oh eso me gusta eh a ver con esta cambio aquí y con esta es la de fuego y tenemos 100 no sé si va se va recargando quizás un momento para guardar muy bueno no vale 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 vamos a guardar bien a ver a ver que tal nos va el arma ¿no? claro tengo que ir pero ¿por dónde? vale supongo que será por ahí a ver ¿por aquí hay algo? aquí es por donde hemos venido ¿no? correcto ahora vamos aquí venga vamos a probarlo holo holo vale tiene munición cuidado aquí vale 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 bien y aquí vamos a bombita hostia ha estado bien esta muy guay claro se me ocurren sitios que podremos ir a ver ¿dónde tengo que ir ahora? ah claro ahora vamos a ir a todos lados vamos primero a mirar aquí ¿qué hay? aquí hemos estado ah claro ya hemos estado aquí perdón es que claro voy perdido como había zonas que no podía pasar ahora sí bien y de haber algo vale 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 ya lo entiendo hay que entrar aquí como sea hostia pero si no da tiempo ahora sí ahora sí a ver qué me dan aquí ¿no? mira carnet de amigos de Johnny un carnet vale podemos tirar una bomba de todas maneras aquí y así se van ya para siempre pondré aquí estos ya no vuelven a salir creo vaya genial genial vamos a comer algo ya nos quedan cositas vamos hostia 12,4 no tengo tanto realmente vamos a usar este que mira como mejora munición como vamos esto mira 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 me iría muy bien ahí que explote todo así ya no vuelven a aparecer tampoco cuando le tiras esto ya no salen más vale esto está guay bien seguimos hostia con falta bombas que no tengo y no me fastidies no tengo bombas ah qué rabia no tengo no tengo eh ah bueno pero no puedo llamar al tío ¿ese ha dicho? ¿cómo se hace para llamarle? claro ¿dónde lo ha dejado? qué loco vale tenemos bombas ahora bien pues no ha funcionado muy bien esto ¿qué quieres que te diga? oh ahora sí que ya no aparecen estas bien con esto también les puede romper eh desde aquí si le tiro una bomba bien ahí estamos más bombas a ver vale vamos primero aquí ay que la llevo ahí no sé por qué se me han separado tío ahí vamos como que demasiado lejos vale ah bien quédate aquí amiga vamos a hacer un trabajo en equipo muy bien muy bien y piezas hay claro necesito a ella para que me abra la puerta otra vez y vamos aquí a nosotros perfecto voy a romper esto es que bien me van recuperando bombas que van muy bien aquí bien bien genial munición hostia que bueno pimienta vaporosa esto es para hacer cosas especiales pues me era bien hacerme alguna receta eh porque estoy un poco fastidiado a ver vamos a probar con esto y probamos este venga empezar a cocinar no me sale nunca ya ahora vale 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 genial vamos a hacer alguna recetilla más no tengo sitio de sobras mira como tenemos las recetas podemos hacer cosas que ya sabemos hacer también venga va oh si va rápido se consigue bien bien que un bocadillo pescado ni tan mal vamos a ver que sale de ahí y ya esta es nueva ahora si que ha salido algo nuevo harta de frutas cuidado eh y me da más ataque además genial vale vamos a dejarlo así estupendo estamos bien de vida de momento así que seguimos cuidado aquí ah vale necesitaremos esto vale lo único que hay que hacer es pasar antes vale bien ir con cuidado con estas cosillas anda cuidado hostia cuidado eh lo que le pasa que no muere cuidadísimo me cae no moría no moría venga vale aquí hay un tesoro ¿no? ¿dónde está el tesoro? no, no lo veo no, no lo veo ah, debe estar ahí vale bien ahí rápido es vamos a ir a mirar aquí bien bien cuidado eh cuidado eh aquí hay un corazón ala ala bien mira has conseguido cuatro orbes de corazón ala otro corazón más perfecto genial muy bien muy bien chico muy bien rap vale tengo unos cuantos eh ni tan mal bien vamos para allí hemos abierto esto aquí tengo mucha munición no sé si puedo volver a pedir ayuda eh ah y se va recargando tío esto es genial esto esto es fantástico joder menudo descubrimiento esto ¿vale? ala mira que bien hostia como van a salir estos ¿eh? hmm mirate aquí amiga guau que que rápido ya está ahora sí bien ahí hay algo ¿eh? ¿cómo se llega ahí? o sea o más para allá a ver bien más munición cojonudo mmm vale 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 primero aquí hostia qué cabrón ¿y esto para qué es entonces? ah míralo ya decía yo en algún lado va a estar eso y yo lo he visto vale bien ahora necesitaré que mi amiga pase por aquí ¿no? hostia ya no o lo hago esto ah vale 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 ok vale John te toca vale ya lo veo hay que entrar por aquí ¿no? hostia anda qué guay no qué guay no ahhh vale puede ser que sea que sea ¿eh? puedo probar una cosa ¿eh? hostia no claro voy a dejar que me toquen un poco es igual es que si no no sé cómo hacerlo a ver pero es que es imposible tío a ver a ver vale vale creo que lo tengo ya está ya está ya lo tengo costado ahí estamos joder vale pues la tengo que dejar aquí de momento a la amiga creo que la tengo que dejar aquí sí o no va venga vamos a tomarnos algo aún me queda algo de comida me lo estoy gastando todo bien aquí que hay vamos a comprar cosas va hombre fantástico y esto es de munición no pero más tampoco esto sí vamos a comprar algunos de total tengo dinero y no me queda de nada más aquí vale ya hay coño aquí bien creo que hemos entrado a ver se viene el jefe o qué tiene pinta que aquí hay algo o movida vamos a guardar venga no te explotas tienen porque sin duda vamos a guardar se guardamos hemos llegado hasta aquí así que nada vamos a dejar por aquí a ver qué nos deparan estas escaleras misteriosas y nada nos vemos en el próximo episodio y adiós i